Hola amigos de Yo2B, les presento el nuevo billete de 500 pesos con el presidente Benito Juárez de las leyes de reforma, su entrada triunfada a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867, símbolo de la restauración de la república, 500 pesos. Ahí vienen las firmas, la numeración Ciudad de México 21 de agosto del 2018. Y por atrás trae a las ballenas y dice ecosistema de costas, mares e islas representado por la gran ballena gris, su vallenato y gastos y pasto marino es la reserva de la biosfera del Vizcaino en Baja California, es un patrimonio natural de la humanidad. Bueno aquí pueden ver el billete de 500 pesos, si les gustó el video dejen sus comentarios y no olviden suscribirse, gracias.